Continuamos con esta rueda de prensa, ahora corresponde el turno a República Dominicana, Félix Fermín, Raúl Rangel Ravelo y Johan Camargo. Yo no sé por qué el Raúl, si lo conocemos de Venezuela perfectamente. Si somos allá, sí señor. Telceles La Red, tipo Ruler, la indumentaria para dominar en el terreno de juego, presentan esta rueda de prensa. Manager, tenemos que comenzar con usted. Hoy el partido tomó colores, matices, pero al final se logró el resultado. Muy buen nuevo, de verdad que darle todo el crédito a Colombia y al primer lanzador que lanzó bastante bien, de verdad que me impresionó bastante, pero gracias a Dios pudimos salir con la victoria, que es lo más importante para nuestro equipo. Decía José Mosquera, estábamos allí observando el partido al lado de Colombia, decía José Mosquera, ¿qué clase del manager a que me estoy enfrentando? Imagínese usted las palabras de José Mosquera de respeto para usted. No, de verdad que muy agradecido, muy agradecido. También era un dirigente bastante joven que tiene bastante futuro y ojalá que tenga éxito en todo lo que viene. Voy a comenzar dándole el permiso a Johan Rangel. Primero porque desde que se anunció que Johan Camargo iba a estar con Dominicana, se generó todo un bullicio en Panamá. Y algo que me agradó mucho de tu live es que tú decías que estabas agradecido con República Dominicana. Aunque no ha sido la mejor serie, ahí estás. Y lo que estás dando en el terreno, en esa entrega, demuestra el compromiso que tienes con esa camisa. Bueno, sí, para mí es una bendición siempre estar aquí. Dios quien pone a uno en los caminos. Y bueno, yo siempre digo, yo soy aguilucho también. Entonces, yo dije que este año iba con todo a pisado, como quien dice. Ganando con mi equipo, yo me voy para hacer el Caribe. Mi primera serie del Caribe, incluso con el país dominicano. Para mí es una bendición y me siento muy orgulloso estar aquí representando a los colores. Eso te quería preguntar. ¿Cómo vives esta serie del Caribe, tu primera serie del Caribe, Johan? Bueno, contento. Tú sabes que seguimos trabajando, seguimos, tú sabes, dándolo todo después de la línea. Y eso es lo que uno se vive, o sea, día a día. Mantenerse positivo que sé que tenemos un excelente equipo. Y yo sé que tanto como mis compañeros, como mis personas, siempre vamos a mantenernos unidos para respaldarnos en los juegos. Rangel, dicen por allí que la experiencia marca la diferencia. Y precisamente hoy salió a relucir esa casta, salió a relucir la experiencia en un turno como este del noveno episodio. Sí, bueno, todos sabemos que no ha sido fácil esta serie del Caribe para mí en lo personal. Pero eso no importa. Aquí estamos para ayudar al equipo a ganar juegos. Ahora lo que importa es venir mañana a ganar ese juego decisivo. Porque sabemos que el que pierde se va para la casa. Tenemos un gran equipo, todos damos el 100% y con Dios mediante las cosas van a fluir. Después de este guía es como destapar algo allí que estaba tapado. Claro, claro. A la vez que uno decide un juego de pelota, cambia mentalmente todo. Porque todo está en la mente. Pero nada, todos saben qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Yo me considero un buen pelotero y seguir guerreando, seguir guerreando para llevar ese triunfo para la República Dominicana. Y para el Cibado. Bueno, más nada. Está claro. Está claro el objetivo y el propósito. A descansar, a esperar que ocurra en la noche de hoy. Se enfrentan Venezuela y México a continuación. Así que, bueno, felicidades para ustedes. El manager, Feli Fermín, Rangel Ravelo y Johan Camargo con nosotros en esta rueda de prensa. Amigos, se viene el partido entre México y Venezuela. Y usted disfruta y vive el partido.